Horóscopo de Leo para hoy, sábado, 7 de octubre de 2023 Pide lo que quieras en el trabajo, Leo, estás en buena racha y debes aprovecharlo. Debes tener cuidado con los negocios o contratos que te propongan hoy. En el amor, tienes que vencer tus temores y lanzarte a la aventura, tienes mucho que ganar. Tu vida social estará muy activa este día, todos requerirán tu presencia. De salud, estás bastante bien, ahora procura no alterarte por las cosas poco importantes. Te vas a mantener en forma y con la mente despierta, estás en buena racha. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.